Porque el día ya no puede ir a peor, ya hemos tocado a fondo. Y una mochila. Vamos Gigi. Ahí vienen, con el nuevo coche. Es el mismo pero en color blanco. Vamos. Hoy es nuestro segundo día en San Francisco. Llegamos ayer y aunque allí tuvimos un día súper bueno, el día se ha complicado. Básicamente nos han robado esta noche. Hemos ido al coche, yo he ido a sacar mi abrigo que estaba en el maletero. Yo pensaba que era lo único que habíamos dejado, pero al parecer habíamos dejado dos mochilas detrás en los asientos por debajo. Pero vamos, habíamos pagado 25 dólares de parking en el hotel para tener el coche en el hotel porque es muy común que te roben en San Francisco. De hecho, la última vez que nosotros estuvimos aquí, vimos a un señor con una muleta romper un coche. O sea, es muy típico y lo estuvimos hablando ayer. Total, que ayer, yo no sé cómo nos dejamos eso en el coche. Pero bueno, estaban como debajo de los asientos. No lo justifico, pero bueno, es lo que hay. Entonces, ahí estaban las dos mochilas, en una había una GoPro, una cámara nueva, y en otra estaba la ropita de Gigi, que es lo que más pena me da. Parece una tontería, pero era su ropa del camping de Seattle y es como de nuestra época en Seattle. Me da pena eso, estaba la comida de Gigi y las dos mochilas. Una era Lululemon y otra era Timbuk, que es una marca de aquí de San Francisco. Y eran dos mochilas caras. Una nos la regaló Simrin y la otra era la mochila de Pau de ir a trabajar. Así que bueno, no voy a mentir, en plan de un cabreo muy gordo encima. Me he cabreado muchísimo esta mañana. Una presión aquí en el pecho muy grande. Hemos ido a Avis, que es el de este de coche, y nos han dado otro coche sin cobrarnos y sin nada por el seguro y todo. Pero bueno, eso, no deja de que nos hayan robado entre pitos y flautas, sobre todo con la cámara, casi mil dólares. Así que, pues, no estamos muy de humor. Pero bueno, nada, ahora eso, ahora como que intentamos buscar el lado positivo, ya hemos recuperado el coche. Tenemos otro coche, significa que podemos irnos mañana a Los Ángeles, que no van a tardar un siglo en darnos el coche. Y nada, hemos venido a tomar un café y a desayunar, que son casi las 12 de la mañana. Entre esto, no hemos hecho nada, más que ir al sitio del coche. Es verdad que piensas, da igual, nosotros estamos bien, son cosas materiales, pero aún así te jode, porque es que encima pagamos parking para no dejar el coche en la calle, precisamente para evitar esto. Entonces, como nos da miedo esta noche donde ha dejado el coche otra vez, porque, quiero decir, si lo dejas en un parking pagado, también te lo rompen. Así que, bueno, ya sabes que no ha pasado nada más, se ha pasado la mañana en eso. Y esto es lo que pasa con los árboles bonitos de Navidad, de vamos a la granja, luego los tiran así en la calle hasta que los recoge la banca. Acabamos de bajar del coche y estamos llegando al Golden Gate Park, que es el parque más grande de la ciudad y también es el único sitio, bueno, el único sitio no, evidentemente hay más sitios, pero es uno de los sitios como famoso, como característicos de la ciudad, en los que todavía no habíamos estado en las cinco veces con esta que hemos estado ya en esta ciudad. Así que, bueno, hemos decidido venir a verlo. Hay como unos jardines japoneses, un jardín botánico japonés. Un museo de arte, el Museo Diyan, y hay un museo de ciencia también. Un museo de arte, otro de ciencia. Vamos al lado de una carretera que hay bastantes coches pasando, no sé si nos estaréis escuchando bien o no, así que me voy a callar y os enseño dentro. También nos apetece eso, como dejar un poco el coche y caminar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de vuelta en el coche hemos venido al otro lado del golden gate a un mirador que hay a ver el golden gate del puente hemos estado ahí hacía muchísimo viento y hemos hecho cuatro fotos nos hemos ido no he contado nada porque ya os conté en otros vídeos de san francisco y también porque eso hacía muchísimo viento y no se iba a escuchar bien yo me acuerdo que una de las veces que venimos aquí yo venía con un top rosa ya venía como de verano top rosa me refiero un palabra de honor de esto y eso venía con ropa de verano y nada ahora estamos de vuelta a la ciudad justo literal estamos cruzando el puente y estamos buscando para ir a ver dónde vamos a comer que queríamos ir al mismo sitio ayer porque nos encantó pero habrá las 5 y son las 3 y queríamos comer algo para luego tener tiempo para la cena así que no sé bien lo que vamos a ver dónde vamos mirad qué buena pinta las hamburguesas por favor si tú tienes súper buena puntuación es muy famoso aquí en en san francisco Ok, tenemos chozas, sweet chiquitos, y si a ti no te va a estar Susi, y es en mi sitio, venga, es en mi sitio, corazón. Solo han puesto dos chopsticks. Que dices tío. Déjame crear un poco de tensión chiqui macho. No queremos más tensión en el día de hoy. Venga, pues te toca. Eres muy gracioso. Oye, no hay sitio para poner la... ¿La qué? La sopa. La sopa. Ponlo bien tu wasabi. Ahí, que tiene los agujeros. ¿Quién es la reina de legama? Aquí, ¿vale? Me están puesto solo tres, la sopa. Seis, la sopa. No nos podemos pillar seis por encima sonido. Porque el día ya no puede ir a peor. Ya... Hemos tocado fondo. Ya estamos en la habitación. Ya no puede pasar nada. Lo único es que esta noche nos roban al coche. ¿Lo robamos otra vez? Ya está bien. Pero... Sí. ¿Habéis escuchado que viene un tsunami para la costa este? Para la costa oeste. Pues... Ya sabéis que día va a llegar. Mañana. Hoy por la noche. Como dice la abuela de Raquel, no hay dos sin tres. No hay dos ni tres. ¡Suscríbete al canal!